Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén súper súper bien. En esta ocasión he venido hasta Pilahuin, así que vamos a ver qué tiene que ofrecernos esta parroquia de Ambato. En esta ocasión me uní a InstaMeet para un viaje de fotografía en Pilahuin, la parroquia más grande y antigua de la provincia de Tunguragua, situada en los desfiladeros del volcán Carigüeyrazo. Recorrimos la parroquia visitando sus edificaciones antiguas, que sobrepasan de los 100 años. Aquí era una fábrica artesanal de sodas, donde para ir a comprar ibas con tu propia botella. Esta dejó de funcionar a inicios de los 80, por la competencia transnacional que presentaba en ese entonces. Entramos a una casa construida hace más de un siglo, y a pesar del tiempo está bien conservada. ¡Suscríbete al canal! La iglesia parroquial fue construida en 1909, debajo de esta existe un cementerio que no está abierto al público. En eso se asume que a lo mejor el cementerio al inicio se identificó, porque cuando abrieron las calles para el primer acuenterillado, ahí se encontró huesos, se encontró vasijas. Yo encontré acá a este lado un esqueleto enterito. Yo siempre he tenido miedo a los esqueletos, a eso, pero ahí yo no sé cómo. Me metí, estaba atraspando y se acabó completito. ¿Ese material de qué época, más o menos? Esto debe ser de principios del siglo anterior, porque la iglesia ha empezado a construir a finales de 1800. Por eso hay una inscripción acá, cuando hicieron la torre esta de acá, 1900. La verdad, ya 1901 y 1900, entonces quiere decir que las bases y todo empezaron muchísimo antes. No, 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 no. Al salir de misa, nos espera Don Toledo, con sus helados artesanales que tienen un sabor especial. Pilagüín es un pueblo indígena que está ubicado a 20 minutos del centro de Ambato. Fue declarado parroquia eclesiástica en 1658 y según la ley territorial en mayo de 1861. Su principal actividad económica es la agricultura y la ganadería. Espero que te haya gustado mucho este video. Te espero la próxima semana con una nueva aventura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!